Como canta un grillo, yo cantaré, oh sí Como un pájaro vuela, yo volaré Y yo canto la, 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 la Libre en Jesús Y yo canto la, 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 la Libre en Jesús Libre como un delfín en el mar azul, oh sí Libre como una estrella que brilla en luz Y yo canto la, 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 la Libre en Jesús Y yo canto na-na-na-na-na-na-na, libre Jesús. Y yo canto na-na-na-na-na-na-na, libre Jesús Y yo canto na-na-na-na-na-na-na, libre Jesús Número uno yo creo en Jesús, número dos su amor me cambió Número tres, libre soy en él Y siempre lo seré Número uno, yo creo en Jesús Número dos, su amor me cambió Número tres, libre soy en él Y siempre lo seré Y yo canto Ná, 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 n Gracias por ver el video.